Yo digo que no, yo digo que la vida dijo no, yo digo que sí, al final que importa si no te invito a sobrevivir Es una cuestión de bien, también te dores, no quieres decir que solo es que tú, mañana ya te fuiste, ya te ferí, y sé, en el momento que solo es que tú, mañana ya te fuiste, ya te ferí, y sé, en el momento que solo es que tú, mañana ya te fuiste No hay que ser, no hay que ser Por las cosas pasadas, has sido pesado, a llorar ausente, todo te soporta, aunque esté inulada sigamos de frente No hay que ser, no hay que ser, ya, es solo, yo creo que no quiero caminar, no importa porque no sé cuál es mi destino Es una cuestión de tiempo tan mereciendo bien Soy este sí que soy Tu mañana ya te fuiste, pero antes me diste El futuro soy